En esta ocasión traigo a esta sala a una persona que tiene mi admiración, mi reconocimiento, que va siguiendo los pasos de los grandes platinos también y por supuesto los pasos de nuestro nuevo rango de platino. Y ella tiene una historia de oro porque apenas va en esta carrera, yo sé que está muy cerca del rango de diamante, pero quiero que tú conozcas el corazón de una oro que se conecta el día de hoy desde Chiapas, México y quiero que recibamos con bombo y platillo a nuestra invitada especial el día de hoy para que te comparta qué significa llegar al rango de oro y cómo ha sido ese proceso, qué hay del antes y del después de que Inmunotech llega a las familias y en este caso abro los micrófonos para mi querida Judit Roque, quien es nuestra invitada especial con el rango de oro en esta ocasión y quiero que ella nos comparta, Judit, cómo fue tu proceso con Inmunotech, cómo fue ese enamoramiento con Inmunotech y quiero, adelante hermosa, ya está activo tu micrófono. Hola, hola, les mando un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La verdad que es un honor poder estar compartiendo la pantalla con grandes médicos, con grandes personas, con grandes líderes. Antes que nada quiero felicitar a María Elena por ese rango diamante, ese tan anhelado rango diamante y Dr. Shorkov, la verdad que en el equipo yo lo promuevo muchísimo, es un honor haberlo llegado a ese platino, ese rango que todos anhelamos. La verdad, muchísimas felicidades, pero yo les quiero contar un poquito de mi historia, de por qué me enamoré de Inmunotech. Inmunotech llega a mi vida cuando yo estaba en el sexto semestre de la carrera de medicina por un reto de salud muy fuerte de mi papá, una psoriasis de más de 25 años. La verdad fue algo muy complicado, muy difícil. Él llevó tratamientos con dermatólogos, con psicólogos. Al no ver mejoría, pues él toma la decisión de retirarse de todos los medicamentos. Yo como hija estudiando medicina, yo le dije, papá, tienes que seguir consumiendo tus medicamentos, pero él ya en una depresión muy fuerte, él dice no. Llega a Inmunotech gracias a una tía muy querida y pues él, por respeto a su hermana, va, escucha del Inmunocal y me platican a mí. Yo honestamente le dije no. No, papá, ¿cómo crees que algo natural vaya a ayudarte si la medicina no ha hecho nada contigo? Entonces, ellos como buenos padres me dicen vamos a una reunión para que escuches del respaldo científico que tiene. Escucho y fue grandioso ver que en tres días él ya pudo descansar. Él era una persona muy diferente. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué está haciendo Inmunocal con él? Empecé a investigar y, bueno, yo creo que muchos profesionales de la salud, nuestra idea es ayudar, empezar a ayudar a las personas. Por eso decidimos estudiar medicina. Y yo dije, bueno, pues, Inmunotech me va a ayudar a apoyar a mis pacientes. Entonces, yo le dije a mis papás, yo quiero hacer Inmunotech, yo quiero hacer el proyecto y comienzo a recomendarlo. La verdad que no solo pude ver mejorar su calidad de vida, también pude observar y ver en nuestros socios cómo su estilo de vida fue cambiando y eso, la verdad, es algo grandioso. Acabo de titularme de la carrera, lo cual es algo extraordinario. Tengo un bebé de un año y dos meses y lo he podido disfrutar demasiado. Por cuestión de la pandemia, mi esposo y yo decidimos que yo me iba a quedar en casa haciendo Inmunotech y, pues, él trabaja todo el día en un hospital. Prácticamente los dos tenemos el mismo ingreso y, pues, él trabaja todo el día. Yo disfruto muchísimo a mi bebé, trabajo desde casa y eso, la verdad, es algo maravilloso. Yo comparto mucho esto con mis compañeros, con mamás que tienen niños, que la verdad es un gran... Inmunotech es un gran proyecto para poderlo hacer desde casa, para poder estar con la familia, disfrutarlos y hacer este proyecto. La verdad que es algo grandioso. Yo llego al rango de oro cuando estaba haciendo mi internado. Es algo muy pesado estar en el hospital, pero aún así llega a este tan anhelado rango en el internado con un cheque de 11 mil pesos. Fue mi primer cheque como oro. La verdad, algo maravilloso porque yo, siendo estudiante de medicina, imagínense, con un cheque de 11 mil pesos. Es algo que te cambia la vida, que te transforma la vida. Y ahí es cuando yo tomo la decisión de comenzar a hacerlo de forma profesional. Ya no solo irlo recetando, sino hacer el proyecto de forma profesional. Y los cheques fueron incrementando, no solo mis ingresos, también los de mi equipo, que es algo maravilloso. Y mi cheque más grande como oro ha sido de 34 mil pesos. La verdad, algo maravilloso. Te cambia, te transforma la vida. Así que yo los invito a que si tienen hijos, papás, inviten a sus hijos a hacer el proyecto. Háganle como dice mi mamá. Si no haces inmunotet, no eres parte de esta familia. ¡Guau! Muchísimas gracias, Judith. Gracias por ese poderoso mensaje. Ya me imagino a tus papás. Bueno, sí me gustaría que hablaras un poquito de ellos y la experiencia que has tenido con ellos y el rango que ellos tienen. Me gustaría que lo compartieras, porque ya me estoy imaginando a la maestra Esperancita con esas palabras y esa determinación que tiene, que sabemos que pronto van a llegar al diamante ejecutivo. Platícanos un poquito de ellos. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué rango tienen? Bueno, mis papás, ambos son diamantes. Martín Roque Ramos y Esperanzas y Fuentes. La verdad, unos grandes líderes, un gran ejemplo de padres. Ellos, bueno, mi papá nunca había hecho redes de mercadeo. Mi mamá ya había estado en otras empresas. Pero lo bonito fue que nos unió. Inmunotech vino a unirnos en mucho más de lo que ya éramos unidos. Porque nosotros aquí, bueno, mi hermana es diamante también, Rosa Iris Roque Cifuentes. Somos mi cuñado, mi esposo, todos estamos dentro de Inmunotech, cada uno con su rango y su cheque. Y la verdad es algo maravilloso porque las reuniones en casa es de Inmunotech. Ahorita que viene el viaje de incentivo de la vida Inmunotech, pues todos estamos emocionados y hablando del viaje. La verdad, en familia nos cambió no solo a los grandes, también a los pequeños. Mi bebé es 100% Inmunotech. Yo tomé Inmunocal mientras estuve embarazada. Él lo empezó a tomar desde que nació. Y me sorprende muchísimo porque él ve que estamos preparando Inmunocal y llora, que él ya quiere tomarlo. Entonces, la verdad, Inmunotech nos vino a cambiar la vida de una forma extraordinaria. No solo en la parte de salud, también nos transformó la vida. El estilo de vida es otro. Y yo quisiéramos, todos quisiéramos que las personas que nos están viendo decidieran formar parte de Inmunotech porque la verdad te cambia la vida por completo. Totalmente, mi querida Judit. Un fuerte abrazo hasta Chiapas. Y a mí me gustaría, tú como joven, como joven creo que todavía millennial, y bueno, pues que nos dejaras un mensaje a los jóvenes. Yo sé que en este tiempo creo que el terminar una carrera es importante, pero también es importante como a la par hacer algo diferente. ¿Cómo ves tú este panorama de los negocios, del estudio? Obviamente que para mí, yo tengo un hijo de 18 años que está en la universidad y obviamente quiero que termine la universidad, pero él definitivo quiere también hacer Inmunotech. Entonces, la universidad y el negocio, ¿cómo lo ven ustedes los jóvenes y qué mensaje tienes para ellos, por favor? No, la verdad, chicos, estudian su carrera, pero a la par deben de hacer Inmunotech porque créanme que el tiempo ya no está como antes, ya no va a estar el trabajo esperándote cuando tú salgas con el gran cheque, ya no es así. Y Inmunotech es muy bonito porque, les comentaba, yo me acabo de titular de la carrera, estoy en espera de mi cédula profesional. Imagínense, muchos de mis compañeros pues están en casa empezando, ¿no? Empezando a buscar un empleo y yo tranquilamente puedo ir buscando con calma porque ya tengo un ingreso. Entonces, imagínense que ustedes hicieran su carrera. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? En mi caso, 5 años. 5 años estudiando de una carrera en la que realmente al salir no va a estar un gran cheque esperándote. Y si hacemos a la par de nuestra carrera, 5 años, que nos llevará 5 años aquí en Inmunotech, llegar a tener un gran ingreso, o sea, eso es algo maravilloso. Hay que hacer Inmunotech a la par de nuestra carrera. Yo los invito, realmente los invito porque créanme que es algo que les va a cambiar la vida. Te cambia la forma de pensar, te cambia la seguridad en ti mismo. Es un cambio extraordinario. Así que deben de hacer Inmunotech. Si no hay jóvenes aquí, pero hay papás, en verdad, inviten a sus hijos a hacer este proyecto porque créanme que no van a encontrar nada mejor para dejarle a sus hijos que esto. ¡Wow! Muchísimas gracias, Judit. Un fuerte abrazo. Y, bueno, pues bendiciones. Que sigan los éxitos a todo el equipo y a toda la familia. Saben que los queremos mucho. Y muchas gracias por acudir a este llamado. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.